muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal y estamos anteriormente un nuevo vídeo y bueno gente les tengo aquí una actualización respecto al truco que os subí ayer del dinero infinito es un truco que a día de hoy sigue funcionando o sea que aún no lo han parcheado por suerte sólo que en el vídeo de hoy os voy a dar unos cuantos tips que os van a ayudar mucho a aprovechar al 100% este truco ha sido chavales un hecho de todo esto poneos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy y bueno gente primero que tenemos que hacer es simplemente invitar a un amigo nuestro o dos amigos para que nos ayude a hacer el truco mínimo tenéis que ser los compañeros para así hacer el truco ya que necesitáis sí o sí la ayuda de un amigo vuestro sí o sí así gente que estamos aquí dentro la partida lo que tenemos que hacer de primeras es ir a buscar un objeto que cueste mucho dinero ahora mismo gente os voy a mostrar una zona en un edificio donde siempre vas a encontrar un objeto que os va a costar mucho dinero si es justamente a este edificio exacto y vais a esta habitación pues como podéis observar encontráis 100% este objeto del lingote de oro que cuesta 8 mil dólares también sois o gente que esta habitación no siempre encontrá estos lingotes puedes encontrar o los lingotes de oro que cuestan 8 mil o si no el objeto del caballo que cuesta 5 mil o sea depende la parte encontraréis un objeto u otro pero sí o sí encontraréis uno de estos dos objetos así gente una que tenemos el objeto lo que tenemos que hacer es dirigirnos a un buzón clandestino ahora mismo en el gameplay está enseñando el mapa donde están todas las organizaciones de estos buzones y una vez que estamos aquí gente algo que tenemos que hacer es darle nuestro objeto que tenemos mucho dinero a nuestro compañero y nuestro compañero se tiene que equipar este objeto sí o sí en la derecha del todo su mochila o sea en el último ítem que se puede equipar a la derecha del todo ya que ahí es donde va a funcionar 100% el truco una vez que tenga el objeto de la derecha lo que tiene que hacer vuestro compañero soltar todos los objetos que tiene excepto el objeto que tiene mucho valor y una vez que vuestro compañero solamente tenga el objeto que tiene mucho valor a la derecha pues lo que tiene que hacer es colocarse justamente aquí al lado del buzón y se tiene que suicidar una vez que se ha suicidado ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el truco y el truco se hace lo siguiente lo que tenemos que hacer es abrir la mochila la cerramos y luego abrimos el buzón clandestino y como puedes observar tendremos el objeto que tiene mucho valor y tenemos que hacerlo así todo el rato abrir la mochila cerramos abrimos el buzón y cogemos el objeto así todo el rato hasta que dupliquemos bueno la cantidad que queramos de estos objetos y esta gente no solamente funciona con estos objetos sino funcionan con cualquier objeto del mapa e incluso con las tarjetas así tenéis una tarjeta del edificio 21 que es la tarjeta que os interesa la gran mayoría de la gente en dmz pues también lo puedes duplicar o sea lo puedes duplicar las veces que queráis como estáis observando yo en esta partida en el stream que hice ayer pues duplique muchas veces la tarjeta del edificio 21 y no la repartimos entre todos los compañeros de la squad y cada uno tenía un montón de tarjetas para jugar las veces que quiera y ya por último gente una vez que tengamos todos los objetos ahí acumulados pues lo que tenemos que hacer es dirigirnos a una tienda tenemos que vender todos los objetos y una vez que tengamos todo el dinero ya hay acumulado pues ahora tenemos que hacer las dos formas para conseguir xp es la siguiente si queremos conseguir xp de nuestra cuenta pues cuando tengamos un montón de dinero mucho mucho dinero me refiero a partir de 100 mil dólares pues tenemos que hacer una extracción de forma exitosa y todo ese dinero se acumulará en xp para nuestro nivel de cuenta y si queremos subir nivel de nuestras armas pues con todo el dinero que tengamos nos dirigimos a una tienda con el arma que queremos mejorar en mano y compramos un montón de placas hasta que gastemos todo el dinero y de esta forma obtendremos niveles para nuestras armas así muchales esto es lo de hoy dadle al like si os daos suscracias si no lo estáis y nos vemos el próximo vídeo adiós chao y